El Estadio de San Siro Se van a enfrentar Hoy se enfrentan a un partido crucial Se pone en juego el balón Pistó la falta Múnich ¡Gol! ¡Acertó! ¡Gol! Lo ha hecho todo bien, todo bien Una gran visión de juego ¡Eso va a puerta! ¡Buena intención! ¡Gran cabezazo! ¡Eso es un buen contra! ¡Gran ocasión! ¡No logró superarlo! ¡A la puerta! ¡Eso siempre es el portero! ¡No logró superarlo! Provanza con decisión ¡La droga! ¡Viva! ¡Por arriba! ¡Sigue adelante! ¡No hay que dudar! ¡Eso es falta! ¡Se va! ¡No hay que dudar! ¡No hay que dudar! ¡Ahí lo está bordando! ¡Golazo! ¡Abajo! ¡Y lleva el tanto! ¡El que la sigue, la consigue! Esta precisamente es una de las claves de su juego. Estamos casi en el minuto 30. ¡Abajo! ¡Y lleva el tiro! ¡Lauri tropicó el córner! ¡Qué felicidad para el portero! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Pito la falta! ¡Como es peor! ¡Corner! ¡Saque de esquina! ¡Ha cortado el envío! ¡Corner! ¡Taque de esquina! ¡Y el último! ¡Desviadísima! ¡Le quita la cartera! ¡Llegamos al final del primer periodo! ¡A algunos se les ve cansados! ¡Les va a venir bien el descanso! ¡Tres a cero! ¿Y tú cómo ves este partido, Julio? En mi opinión, vencerá al conjunto que tengan menos errores en defensa. ¡Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad! ¡Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad! ¡Se indica el inicio del segundo tiempo! ¡Gran oportunidad! El envío fue al área La jugada final Que entra POSICIÓN LEVÁN ENCONTROS AL ÁREA DESDE AHÍ LES PUEDEN PILLAR ENCONTROS AL ÁREA LA RECIBE ¡Y GOL! ¡GOL! ¡Si no lo veo! ¡No lo creo! ¡Con partido con goles de emoción! Esto es un disparate ofensivo Lo ha hecho francamente bien Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad Habrá saque de banda ¡PROGREZA! ¡GRADA OPORTUNIDAD! ¡PUDO SER MEJOR! ¡GRADA OPORTUNIDAD! ¡jerente para el bajo! ¡entra! Alta Bien el tiro Se preparan cambios Adivinó su intención Bien el tiro Saque de esquina Qué felicidad para el portero Saque de esquina Se la robó y ahora hay que intentarlo Ahora saque de banda Enorme gol Acabamos de disfrutar Acabó la jugada como querían Lo ha hecho todo bien El árbitro está mirando el reloj No hay que dudar Eso es falta Tiene el punto de mira en la portería Encuentra espacio en el lateral No te compliques ahora Esto es un disparate ofensivo Lo ha hecho francamente bien Salió el balón Con el robo le rompe el ataque al rival Con el árbitro pita al final Magistral Una gran victoria ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Ha sido un duro varapalo con esta goleada Estoy convencido de una cosa Van a tener que mejorar y mucho Bueno, estoy de acuerdo La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Ha sido un duro varapalo con esta goleada Estoy convencido de una cosa Van a tener que mejorar y mucho Gracias, Carlos Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!